ARIEN VIVO AL BARRIO ARIEN VIVO AL BARRIO es un espacio tremendo para diversificar la oferta cultural, sobre todo en las localidades. Yo hice parte del ARIEN VIVO AL BARRIO en la localidad de Kennedy. Ahí fui seleccionado como uno de los Showcase. Fue una experiencia muy, muy chévere y pues beneficiado de muchas formas. Primero la visibilidad, también relacionarse uno con diferentes agentes de la industria musical. Poder aprender de las personas que conocen, que están en la industria hace un montón. Todo eso va nutriendo al final el proyecto. Es importantísimo que la Cámara de Comercio de Bogotá ponga los ojos en los pequeños ecosistemas que hay dentro de cada localidad, pues que al final se ven súper beneficiados con todos estos programas y también uno como artista y como parte de la industria musical se siente tenido en cuenta y eso es súper, súper importante. Música 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 Música